Reconocimiento, alcalde, igualidad provincial de San Ignacio. Donde se halla un cariño verdadero, junto al río caudaloso y tropical. Donde se halla un cariño verdadero, junto al río caudaloso y tropical. San Ignacio, tierra querida, Reconocimiento de nuestra región. San Ignacio, tierra querida, Reconocimiento de nuestra región. 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 Reconocimiento alcalde de San Ignacio En el seno ponderizo del Perú Donde se halla un cariño verdadero Junto al río caudaloso y tropical Donde se halla un cariño verdadero Junto al río caudaloso y tropical San Ignacio, tierra querida Reconocimiento de nuestra región San Ignacio, tierra querida Reconocimiento de nuestra región